¡Jaime! 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 ¡Buena noche a todos! Llego a Guajiro. En la mano de un zapino. La mami que en mi vida dio un giro Y su pelo, su boca. Si me besé como si me diera, ven el pecho. Un tiro. Pero hay un beso muerto de la risa. Ya está su risa, empecé la pesquisa Ella no sabe cómo, cómo la pitoniza ¡Ustedes, ustedes, ustedes! Anoche, anoche son con tus ojos Soñaba que te besaba Y que te acudaba ¡Dame escucharte! Anoche, anoche son con tus ojos Soñaba que te besaba Y que te acudaba ¡Oye, Chile! Y ahora vale sin miedo ¡Oye, Chile! Hasta que se rompa el cielo ¡Y ahora vale sin miedo! ¡Oye, Chile! Y ahora vale sin miedo ¡Oye, Chile! Hasta que se rompa el cielo ¡Y ahora vale sin miedo! ¡Oye, Chile! ¡Usted está fuera de ruta! ¡No se ponga ruta! ¡Que quien lo quiere, disfruta! ¡Si yo soy el capitán, ella es mi recluta! ¡Mi amiga te es astuta! ¡Si yo soy el capitán, ella es su 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 ¡Buenos días! ¡Oye, baby! ¡Conmigo, conmigo! Enganche, enganche sangre contigo Yo no te oigo Enganche, enganche sangre contigo Yo no te oigo Tres, dos, cuatro Anoche, anoche soñé contigo Yo no te oigo Yo no te oigo Anoche, anoche soñé contigo Yo no te oigo Yo no te oigo Tíralo, duro Suáltalo Duro Duro Tra, 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 tra